Con la abonadora cargada, Dionís llega al campo. No hay tiempo que perder, pero no será del todo fácil. Va a ser una actuación a suerte o verdad, porque normalmente con este tractor no tiro abono. Normalmente lo tiro con el auto guiado, pero bueno, como el otro tractor lo tengo con otras faenas, pues lo voy a hacer con este. Entonces lo vamos a tirar a anchura, más o menos, como antaño, ¿no? Y lo peor son las velocidades, porque la caja de cambio de este tractor cambia la marcha. Entonces tengo puesto que con el otro, yo calculo que son 4 kilómetros por hora, más o menos, al 36, al 36. ¿36 qué? La apertura de la abonadora al 36, ¿vale? He echado unos 1.000 kilos, un poco justos, hectárea, 900 a lo mejor, ¿vale? Entonces como de este, yo creo que con 500 o 550 kilos por hectárea vamos a tener bastante, porque la composición varía, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es calcular más o menos a la velocidad que tenemos que ir con el tractor. Voy a abrir al 36 y vamos a intentar ir al doble de velocidad que con el otro tractor, que son más o menos 4 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces vamos a intentar ir un pelín por debajo. En vez de a 8, un poco por debajo para que entre más o menos los kilos que tienen que entrar, ¿vale? ¿Y se abre manualmente? Sí, depende del abono. Hay abonos que cuelan más y son más menudos, con la misma apertura caen más, ¿vale? Estos son bolitas, ¿no? Pues las bolitas, si son más pequeñas, cuelan más, entonces a la misma velocidad caen más bolas. Este abono, como tenemos cogido el punto porque es el que empleamos para la cebada, ¿vale? De eso lo contaremos ahora, que este abono no es especial para patatas. Entonces, pues bueno, vamos a buscar el 36, que es la apertura a la que vamos a trabajar, ¿veis? ¡Ah, con números! Sí, mira, lleva una corredera aquí, ¿vale? Con números. Pues entonces hay que poner el 36 en la pieza esta blanca. ¿Vale? 36, ¿vale? Ahí está. ¿Lo tenemos? ¿Carlos? Perfecto, vale. Pues bueno, y ahora vamos a intentar, a las revoluciones a las que suele trabajar esto, son 1.500 o 1.550 o 1.600 a lo mejor, vamos a intentar ir a unos 7 con algo kilómetros por hora, ¿vale? Y yo creo que entrará bien el abono así. No te vemos muy convencido sin el autoguiado. Claro, medio metro supone pues que es un 5% más de abono por hectárea, pero bueno, toda la vida se echaba así, ¿no? Antes no teníamos autoguiado y lo hacíamos igual, que a mí me ha tocado muchos años hasta que compramos el autoguiado, pues mira, si he tirado abono años sin autoguiado. Y toda la vida no ha pasado nunca nada. A ver si me entiendes. ¡Hombre, menudo eres tú! ¡Seguro que lo clavas! Monta y te vemos en un rato. Cuando dejamos a Dionís abonando, no estaba muy convencido de hacerlo bien. Al cambio de tractor hay que sumarle un abono diferente. No es el especial que tenemos para las patatas, es el abono que utilizamos normalmente para el cereal y bueno, le echaremos unos suplementos a este abono para suplir las necesidades que necesitan las patatas. Entonces esa es la intención que llevamos por el tema de agilizar y por el tema de que no nos iban a suministrar el abono tan rápido como hubiésemos querido, ¿vale? Porque ya si esperamos, tenemos que esperar una semana o diez días a que nos traigan el abono, que es un pico, porque al final nos hacían falta mil kilos de abono, pues ya nos vamos a demasiado adelante en el tiempo y las patatas a lo mejor no les daría tiempo a criarse, ¿vale? Entonces por eso vamos a utilizar este y luego pues bueno, ya con tiempo el complemento se lo buscaremos a nosotros por otro lado y se lo inyectaremos en el riego o veremos a ver cómo lo hacemos. Pero quedaban 300 kilos del especial, ¿por qué no mezclarlos? Lo peor que se puede hacer es mezclarlo, ¿vale? Teníamos 300 kilos del otro, lo que sí que podríamos haber hecho era haber echado primero los 300 kilos esos que teníamos, cuando se termine cargar los otros y echarlo. Pero claro, el problema es que esos 300 kilos tenemos que tener muy localizados donde los hemos aplicado, porque después para echar el complemento a esa zona donde hemos aplicado los 300 kilos no necesitamos aplicarle ya los complementos. Entonces pues bueno, hemos optado o eso, bueno, sí, al final hemos optado por ello porque si hubiese dicho a Fabri, oye, no, échame los 300 kilos y después volvemos. Pero yo creo que va a ser mejor así y así echamos el complemento y voy a matar a Gomis, porque es que esto hay que echarlo a la velocidad que hay que echarlo, porque si no echamos más o echamos menos, que lo voy a matar, pobrecito mío. Lo que sufren nuestros cámaras contigo. Es que tengo que ir a esta marcha, yo lo siento mucho porque si no lo vamos a echar mal. La velocidad y la tierra, que está fatal. Como veis está un poco así, un poco peliagudo el tema, porque esta tierra la íbamos a sembrar maíz, entonces teníamos bastante margen de maniobra para preparar la tierra, porque tenemos unos días hasta que sembramos el maíz. Pero ha habido un giro de los acontecimientos que nos han sobrado patatas, ¿vale? ¿Y cómo va el ojo de buen cubero? A ver, lo bueno que tenemos en este campo, sabemos que vamos a ir recto siempre, ¿vale? Porque esta finca la hemos ido viendo, como ha ido evolucionando la cosa, cuando la montamos de nueva, esta finca la compramos hace unos años y este año nos hemos puesto a modernizar nada, ¿vale? Entonces, los aspersores, que son cobertura enterrada, a ver, ¿qué me aclaro yo con esto? Vale, perfecto. Que esto es cobertura enterrada y lo que son los aspersores nos van a hacer de guía, porque las filas de cobertura están colocadas a una anchura, entonces nos podemos regir un poco por ellas para echar el abono y sobre todo para ir rectos y que el reparto del abono se haga bien, ¿vale? Por eso nos hace de guía. Con este truco habrá que esperar a que las patatas crezcan para saber si lo hiciste bien. Sí, sí, ya verás cómo salen de maravilla.